Sableros, me encuentro en el Air Chevy. Dentro de unos meses estaréis vosotros o por aquí, o por ahí, o por ahí corriendo. Nada, deciros que aquí por el día hace calor y por la noche hace frío. Inclusive anoche hasta no llueve y todo. Figúrate aquí en el Air Chevy que no llueva. Nada, desde aquí darle un fuerte ánimo a todos los corredores de sables que corré esta edición de 2017. Y nada, un fuerte saludo a Oliver de la organización y a Patrick. ¡Hasta luego!